hola hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más pues aquí nos encontramos en el parque de piquizate hola vani hola amigos, felicidades para cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien así es pues aquí estamos en el parque de piquizate mostrándoles algo nuevo dijo que él porque no vamos a grabar ahí en el mismo parque pues aquí miren amigos qué bonito es aquí no es tan grande va vanessa pero es está bonito está muy bonito ajá y está bien fresco en cambio este sí está bonito tiene como que no sé algo ay jesús me asustaste vaya a ver a saludar vaya ya con la vani vaya a ver va saluda hola amigos diga hola diga a mí que mi amor no ahí está cerrado arriba arriba mira allá está cerrado qué bonito pero ahí no se puede subir está cerrado qué parque había otro parque yo no conozco otro parque que estaba allá a ver cuál será el mercado estaba sí pero aquí estaba hasta allá le dijo usted nos trajimos la colota eso no era parque esos son centros comerciales es que como hay áreas mami pues sí pues aquí nos encontramos verdad amigos y deseándoles a ustedes que se encuentren muy bien a la vuelta a la vuelta ah bueno pues ahí anda josep y dilsa vanessa aquí nos venimos un rato aquí a la katy vanessa dijo a la katy vanessa eran amigos que miren quiero mostrarles algo algo curioso algo curioso sí la verdad miren como se pues yo yo pienso que es va este cómo se llama la ceiba va no como dije una ceiba una ceiba como ceibas hay diferentes clases ajá miren cómo tiene la flor ahí vieron qué bonitas son las flores pero esta es la ceiba miren yo no había visto ni una ceiba así primera vez en la vida ajá cabal sí primera vez porque yo no había visto flores yo he visto de aquellas que de aquellas que tienen una chibola blanca ya las que dan puro algodón ajá de esas se llenan blanqueo ajá esto dijo en 18 años de tener vida si no igual yo yo no la conocía tampoco mira no 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 pues saber qué clase de de ceiba será va o no será ceiba miren 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 este miren miren te aparece laственna ag extrañ a mí de compromiso europa hay que meter un anillo accuse sí ajá es bien bonita se cierra es bien bonita como la naturaleza si vos cosas raras que uno no ha visto miren amigos vean que bonito esta bonito de palo me lo quiero llevar quiero uno así mira los ranietes que hay está bonito a mi me gusta como se mira me gusta como se ve pues ahí podrán opinar comentar ustedes si alguien conoce este palo este palo pero es grande es de baquea grande este es palo medicinal y si en la casa hay uno fíjate si porque huele igual es que hay casi dos que mi amor que mi amor es flor no grande esta es chiquita pero si hay una en la casa esta se llama limonaria limonaria esa que dice la vanesa limonaria miren esta es chiquitita la florecita es esta y es medicinal dice la vanne es medicina pues yo mi mamá tiene una una mata tiene una así pero y el olor es igual pero es más grande la florecita así es no mira esa no se trajo el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono muy chiquito ay déjelo si quedó descansando pues como van a ver no se van a golpear es un como ramillete tiene abajo va si todas sus mamás se vinieron ajá ajá y abajo hace la rueda si porque cabal es una rueda que es la que está ahí ay dios va no corra ven no corra no corra papi no amigos espero les guste que nos dejen sus comentarios ah si va no corran pues no corran de veras si ya no agarra hay que lijar el dedo bueno amigos pues aquí esperando siempre que les guste que nos dejen sus comentarios sus likes y no olviden suscribirse activar activar la campanita y puchar dice la baní nadie hace sus pedajos esa palabra ya si mira buenas raíces no caben las banquetas con todas las raíces porque se pueden aceptar ajá así ya no ponen banquetas mira que gran raíces está bien fresco aquí ya regaron si la cuidan mira pues yo le digo ceiba tal vez tendrá otro nombre si tal vez los amigos la conocen ajá hay que nos comenten como se llama la ceiba llévatela mira de aquí que la arranques pero pero no hay matitas no tendrá semillas no hay y vieran que como huele si huele no será eso la semilla eso que está ahí ahí cuela bien pero están no están secas mira no está ahí son botones que se han secado si no no es semilla no no ¿quieres una flor? no tiene semilla esto 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 son botones el nene quiere un botón mira si están bonitas las flores no hay que cortarlas bueno amigos yo creo que no 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 van a secar si no van a secar si lleve una porque vos no te lleve ni una bueno amigos espero que sea de su agrado el video nos vamos a ver un próximo video verdad Katy así es vamos a seguir experimentando aquí las ruinas de Tikal ay conozco Tikal vamos a ir no mira como poder ver vas a mirar aquella que será también será ceiba pero mira aquella sí es una ceiba tiene las chibolas blanca pero esta no es ceiba pero esta no pero es igual a la ceiba se parece sí se parece pero saber va eso debe haber tenido otro nombre ajá vamos a investigarlo sí bueno amigos y nos despedimos nos vamos a ver un próximo video saluditos a todos bendiciones ¿qué tenemos? mira mi ¿cuál? vale bueno pues sí nos despedimos gracias amigos bendiciones ay hoy no la puedo cortar ya la puedo cuchar